Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, secretaria de Estado, por sus explicaciones y, bueno, adelanto que también por su paciencia. Yo sí que quisiera hacer una pequeña reflexión previa, a pesar de los comentarios que ha hecho el señor presidente respecto al plazo de tiempo con el que se ha enviado la documentación, que, por supuesto, sería deseable en todos los casos, imagino que siempre, que pudiéramos recibirlo con mayor antelación para poder disponer de más tiempo para su estudio, a pesar de que se puedan cumplir los plazos legalmente establecidos, entiendo que siempre es algo bueno y que nos puede aportar en todos los casos. Dicho lo cual, sí que coincido en que uno de los temas claves que se ha dicho anteriormente debe ser esa apuesta innegable por la transparencia y que, además, entiendo que debe ser abanderada no solo por el Ejecutivo, sino también por esta misma comisión, como esa piedra angular. Pero añadiría algo más, no solo esa transparencia, sino la divulgación de la información que realmente se nos traslada y que se puede trasladar. Para que, efectivamente, pueda llegar muchísimo más allá. Está claro que tenemos que celebrar en gran medida el cumplimiento de alguna de estas recomendaciones. Usted misma lo ha dicho y, además, entiendo que con un buen nivel respecto a alguna de ellas. Pero, por el mismo motivo, debemos también preocuparnos por aquellas que no están poniéndose en marcha o que no se están cumpliendo en la medida que, al menos, a esta comisión y en la medida que les ha aprobado, les gustaría. Dicho lo cual, también le traslado ese anhelo de que podamos acelerar para que, efectivamente, se dé cumplimiento a la totalidad. En este mismo sentido, lo han planteado algunos de los compañeros y compañeras que me han precedido en el uso de la palabra. Pero sí que hay determinadas incongruencias en relación a aquellos países que, lamentablemente, sí que están más que señalados. Y, en algunos casos, como también ha comentado el compañero Iñarritu, es más que patente que están violando los derechos humanos a muchos niveles. Se ha hablado ya de Arabia Saudí en relación a Yemen, que, por cierto, si nos pudiera aclarar que alguna de estas autorizaciones que fueron otorgadas en su momento se van a mantener o existe posibilidad de revocación de las todavía existentes, precisamente en este mismo sentido, por su incumplimiento de los derechos humanos o violación sistemática de los mismos. Pero no solo le resumiría Arabia Saudí o Yemen, como ya se ha hecho alguna enumeración. Bueno, evidentemente, también me sumo a esa petición respecto a Estados Unidos, que, además, se ha conocido hace poco algunas noticias al respecto y sobre una venta masiva de taser, me parece que era, o algo similar. Si pudiera explicarlo, se lo agradecería. Pero también, y me parece muy grave y que no se comenta lo suficiente, en relación a Israel, un Estado que algunos lo denominan así, otros ni siquiera nos atreveríamos a tanto o a semejante reconocimiento, pero que está promocionando, patrocinando, en gran medida, uno de los actuales apartheids que está viviendo el mundo. En este sentido, considero que también es una falta de diligencia el hecho de que pueda mantenerse este tipo de comercio armamentístico. También se ha comentado, y consideramos que en pro también de esta transparencia es fundamental esa modificación normativa relativa a la ley de secretos oficiales. Y me sumo a la petición que ha hecho su señoría Rosique respecto a la voluntad del Gobierno en el momento en el que se pueda tramitar efectivamente ese anunciado anteproyecto de ley sobre información clasificada, si usted tiene alguna información y nos la puede trasladar, o incluso alguna medida que se pueda hacer mientras ésta se está tramitando, que pueda aportar esa transparencia, esa publicidad, y ojalá, ¿por qué no?, también esa publicación de las propias actas de la JIMDU. Y, por supuesto, también esa petición respecto al control del ex post. Entiendo que esta comisión sí que ha tendido a volcarse en este tipo de solicitudes y recomendaciones, porque entendemos que forma parte también de ese control debido que se tiene que tener no solo al principio, sino a lo largo de todo el trayecto. Y, efectivamente, también comparto que me llama la atención esa falta de información que hay sobre el control ex post, que usted, sin embargo, sí que ha adelantado algunas cuestiones que celebro, por supuesto, no puede ser de otra manera, pero que, efectivamente, si pudiera ahondar un poco más en ellas, creo que sería muy beneficioso, porque entendemos que la ausencia de control o que no sea lo suficientemente adecuado no puede ser en ningún caso favorable para ninguna de las partes, en realidad. Sí que quisiera ir concluyendo con algunas cuestiones, y una de ellas, como también me corresponde, entiendo, como ciudadana saguntina, y muy concretamente el puerto de Sagunto, sabrá usted, tengo el firme convencimiento, de que una cantidad importante de los llamados barcos de la muerte acaban parando en Sagunto, incluso el año pasado, para hacer una carga de armamento, donde no solo no se facilitó a priori ningún tipo de información, sino que tampoco existía ningún tipo de cooperación a lo largo de las administraciones públicas. La propia Administración local desconocía absolutamente. Sí que es cierto que, finalmente, y además, ante la pregunta del señor Iñarritu, se trasladó una muy breve explicación por parte de la Capitanía Marítima de Valencia al respecto de esas cargas, pero sin ofrecer mayor detalle. Bien, entiendo que ahí esa falta de colaboración entre administraciones públicas, que entendemos que sería lo más diligente, sí que se podría solventar, y, sobre todo, la posibilidad, una vez más, de transparencia, de comunicación y de trasladar toda esa información. Por eso, en general, sí que vaya por delante la felicitación y agradecimiento por todo aquello que efectivamente se ha conseguido que tire hacia adelante respecto a las recomendaciones, pero también ese llamamiento y ese tirón de orejas que no se está cumpliendo en algunas de las cuestiones que entendemos fundamentales, incluso a nivel de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Y ya, para terminar, en la misma línea que hago en todas y cada una de mis intervenciones, y comprenderán, sus señorías, que a las puertas que nos encontramos no puede ser de otra manera que lo haga, manifestar mi firme oposición a la OTAN y mi firme oposición a la permanencia de las bases en este sentido, por entender que suponen un ataque directo y, lamentándolo mucho, siendo mi profunda opinión y no otra cosa que constituye una alianza criminal. Sin más, muchísimas gracias. Gracias.